Buenas tardes, mi nombre es Tema Tom Miquel, mi profesor guía en el suministro actual y les presento un poco esta tesis que es la maximización de la producción de metano para la digestión de meloria en 12 etapas para el residuo orgánico Bueno, el tema nace en el producto de un efecto energético de que la producción de metano a través de una digestión ya se ve principalmente vista como una estabilización de residuos y no como una fuente energética por lo que se obtiene alrededor de 50 a 60% de metano en el río cano-sustano por lo que se hace la variante de trabajar la digestión en dos etapas conectando los sub-procesos que tiene el gas para maximizar la producción y aumentar el porcentaje de metano en el gas Bueno, les mencionaba que la problemática de generar gas entre un 50 y un 60% de metano ya no es rentable para aprovechar este proceso como un proceso de formación energética ya, por lo que se producen algunos restos de inversión y por lo que se quiere generar acá un poco de conocimiento para la zona Bueno, como les mencioné anteriormente bajo estos precedentes de los sub-procesos grandes que ocurren en la digestión de hidrólisis, acido-genesis y metano-genesis no excluyendo otros procesos que no hay más se quiere separar en dos etapas la primera para favorecer la hidrólisis y acido-genesis y la segunda etapa para favorecer la metano-genesis el cambio entre estas dos etapas va a ser va a ser regido por el parámetro del pH ya que la temperatura se va a mantener constante va a haber un periodo para estudiar el tiempo de reducción hidráulica necesaria para trabajarla y la reducción de carbono se va a estudiar a través de los residuos orgánicos de acá, de antropag bueno, la hipótesis es que es posible maximizar la producción de metano en el biogás por medio de la digestión de la hidrólisis de sofética de dos fases, prevención de la selectividad del pH para tratar de su orgánico domiciliario y sostener un biogás rico en metano en un porcentaje cercano al 70% bueno, como objetivo tenemos la implementación del proceso de digestión en dos etapas enfocado al proceso para la producción de metano en el biogás de los residuos de antofagasta bueno, como objetivo específico el primero, caracterizar el tipo de residuos orgánicos generados de antofagasta el segundo, revisar el montaje de los residuos en marcha del equipo de digestión y lograr su esterilización en el tiempo a partir de un inóbulo ya probado en la ciudad y el tercero, obtener los rangos de operación óptimos para los mayores entre ambas fases de redactores enfocándonos en un mayor porcentaje de los metano en el biogás bueno, la método los métodos los tienen para caracterizar los residuos se va a hacer una campaña de recolección y a través de esta, y por medio de un análisis público se van a analizar las de un grupo de residuos que van a generar bueno, para realizar el montaje de pasta en marcha se cuenta con el equipo ya está disponible en el ambiente más los reactivos para obtener los rangos de operación óptimos para obtener los rangos de operación óptimos la variable entre ambas fases de redactores se planea analizar el porcentaje de glutano obtenido a través de una de cromatografía y realizar un análisis de TQO y TBO en el agua para saber los resultados del tipo de conversión bueno los costos tenemos asociados costos más plenos al agua o sea, a los recursos en el pasajero porque la mayoría de los materiales se encuentran disponibles y se tiene planeado hacer esta experimentación en seis meses a partir de la acumulación de información la campaña de reproducción de residuos orgánicos y la experimentación para y el análisis de los resultados gracias